Bienvenidos un día más al USG Ishimura Bienvenidos un día más a Dead Space Remake Continuamos con esa Clark Ayer, tras todo el caos del bicho inmortal y todo, hicimos un poquito de secundaria Mola que tenga misiones secundarias, tío, y mola también que no te deje terminarlas Es una putada, pero mola que te la vayan bloqueando Te van dando como una miguilla, porque al fin y al cabo, si os dais cuenta, las misiones secundarias es lore, no hay más O sea, no es de ir a hacer algo de, oye, tienes que ir por un paquete de antibióticos a no sé qué sitio No, ¿sabes? Es ir descubriendo el lore en el USG Ishimura antes de nuestra llegada Y eso mola un montón porque le da mucha profundidad a la historia Eso es algo nuevo, eso no estaba en el original, eso es lo que le han metido aquí Y es brutal, es la diferencia, es la diferencia Bueno, vamos a continuarnos, estamos quedando sin oxígeno Tenemos que ir al área de... De biología, creo que es, o algo así, se llama de mentira Tenemos que ir al área de hidropónico, ¿vale? Porque las plantas están muriendo, están envenenadas Ahora veremos por qué Y bueno, pues tenemos que ir básicamente para allá Es muy bueno, tío, me está gustando un montón Sí que es verdad que al principio te aterroriza mucho Pero creo que, como siempre pasa en los juegos de terror En los buenos Resident Evil, Dead Space Como que te acostumbras a estar en esta atmósfera de... Se oyen todos los susurros, gritos, golpes Consigues adaptarte, ¿no? Consigues sobrevivir Buah, eso es algo, ¿no? Ah, no, eso es... Coño, aún está ahí desde que lo dejé Hace ya lo menos cinco horas, tío No, 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 no No me fío, no me fío ni un pelo No me fío ni un pelo, que son muy cabrones Estoy seco de munición, tío Voy muy mal de munición, tío Y por más que looteo, me toca ir comprando munición Me he gastado una barbaridad comprando munición, tío Pero una barbaridad Yeah No es por aquí, tío Es que aúpa, ¿eh? Cómo está todo, tío Tampoco te dice lo que está... Sí que te dice que hay un sitio con una puerta de nivel, no sé qué Que hay un sitio con una puerta de nivel Sí que te dice lo que está pasando No, 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 no me lo he puesto La movida más rara hace, ¿no? El sistema hidropónico. Ya sabéis que suelen pasar cosas en los baños. Mal rollo, tío. Ah, ya sale la puerta que está pam, 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 pam. Todo recto. Uf, otra vez aquí, tío. No, que la verdad es que lo pasamos mal la primera vez, ¿eh? Isaac, si estás cerca del sistema hidropónico, revisa los filtros de tu casco. El aire es irrespirable. Ya, lo veo olido. La cubierta está putrefanta. Detecto una masa descomunal en el almacén de alimentos muy grande como para que la hayan cultivado. Parece el origen del gas envenenado. El paciente de la cubierta médica dijo algo de crear una enzima. Quizá los científicos dejaran un terminal de trabajo abierto. Que lea la enzima, obtener acceso a la almacén de alimentos. Registro del sistema hidropónico, doctor Elizabeth Cross. Tenemos los aspersores arreglados y trabajamos casi a plena capacidad. La flora se desarrolla y los campos han dado excedentes de alimentos. Estaban empaquetados para enviarlos a la colonia. Pero el capitán Masayas no hará excepciones en su orden de no volar. La estación ya es accesible. Voy a presentar una queja. Todo el mundo sabe que Aegis 7 necesita ayuda. ¿Qué daño podría hacer un poco de fruta fresca? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Va rar busca la luz eh. ¡Vaya tela, menudo ruido, tú! No queda nada. Los cultivos. Mi equipo. Todos muertos. ¡Ese monstruo! Por favor, idos. Buscad un lugar seguro. Si encontrás una forma de evitarlo... Jacob, si me escuchas, sabes que tengo que intentarlo. Si pudiese matarlo. Si pudiese matarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nitrógeno líquido recargado. Iniciando síntesis de enzima. Síntesis de enzima completada. Precaución. No ingerir. ¿Hay suerte? Sí, he terminado la enzima. Está modificada para digerir algo grande. Parece que estaban intentando matar a lo que haya en el almacén de alimentos. Ojalá funcione. No. Veremos. Me pareció... Me pareció ver algo con un moradito en plan... Un registro o algo. Guau, pues seguro que es toda la mierda esta Seguro Porque todo esto lo era algo No, no, no Da la vuelta No se puede acceder al almacén de alimentos Y aunque pudiese ese Leviathan te reboraría Eres Elizabeth Cross, ¿verdad? Este Leviathan es lo que envenena el aire El aire Mi equipo lo ha destruido todo He diseñado una enzima especial para matarlo Solo le faltaba nitrógeno líquido para completar la síntesis El personal que me envía la cubierta No lo es Tengo un poco de esa enzima aquí Dios mío ¿Cómo? Escucha, tenemos que inyectársela al Leviathan No tienes acceso al almacén de alimentos Pero hay otra forma Es arriesgado Más arriesgado que quedarnos sin aire Mi equipo Está Alterado Todos están conectados al Leviathan Y respiran sus toxinas Pero la conexión es recíproca Vale Así que si inyecta a los miembros de tu equipo La enzima llegará directamente al corazón del Leviathan Búscalos Búscalos Síguelo antes Acaba con su sufrimiento Y por el Leviathan esté débil Lo lanzaremos al espacio Vale Vale Estoy seco, ¿no? Lo siguiente Y ahora estoy acumulando un montón de curas Que no me parece mal No me parece mal De hecho, mira Esta ya Tanto esta Como esta La voy a mover aquí Vale Ahí las tengo La verdad que Ni tan mal Y luego esto Vale Esta parte me suena mucho Y dan muy mal rollo Los bichos esos Que aparte No los tienes que buscar Están como por ahí Pero bueno Poco a poco, tío Poco a poco Porque la verdad Era horrible Ay, no tengo nada Al pillar eso Al pillar eso Te devuelven un nodo ¿Sabes? Está bien, la verdad Hombre, más vida ¿A quién no le gusta más vida? Chaval 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 O sea, eso tiene pinta de ácido, la verdad No, 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 no Demasiado amplio veo yo la zona, la verdad Demasiado amplio veo yo la zona, la verdad Demasiado amplio Ah, tengo otro detrás, tío Y aquí el que dice otro detrás No, 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 no Mira Hola, seguridad Soy la doctora Cruz desde el sistema hidropólico Algo ha impactado en el casco cerca del almacén de alimentos, quizá un asteroide Tengo afectadas por la descompresión Necesitamos medicos y contención de manos ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Salí todos del almacén de alimentos ¡Estamos! ¿Cómo es posible? No 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 Ah pues la que La que se ha liado en un momentito En un momentito tú La que se ha liado Eso si que ha sido la bienvenida Autorización confirmada Arsenal completo Tenemos todas las armas Ni tan mal niño Autorización confirmada La que se ha liado Puta mierda tío Me han sablado toda la munición En un momento Joder Literal Me siento violado tío Hostia Nada, nada, nada Hay muchos pisos ahí Yo quería ir para ver Que había ¿Sabes? Mira Ahí tenéis el primero O sea es muy raro ¿Vale? O sea Ya os digo Riesgo tóxico detectado No sirve de nada dispararle Ya lo he intentado Acércate E intenta inyectarla encima No sirve de nada Que haya esto está muy cheto tío para ir por aquí con esto tío me acabo de dar cuenta que eso está muy roto bueno el cañón de energía y está más todavía seguro pero bueno a un pato hola qué guapo mira todo el esqueleto chaval qué guapo tío otra vez no te he preguntado tu nombre isaac clark ingeniero de sistemas ingeniero has visto a jacob temple no pero yo también busco a una persona la doctora nicole brennan la doctora brennan no ayuda a la gente a abandonar la uniología sí a mi madre por ejemplo así nos conocimos espero que esté bien a los uniólogos de aquí no les gustaba que los cuestionara y desde que murió el capitán están fuera de control está cheta el arma esta tú demasiado y no es que abunde la munición me lo noto hay muy poca munición tío ese pasillo está hecho únicamente para que me acerqueme dentro del susto tío no es lo sabía es que lo sabía lo sabía yo que os he dicho también es verdad es eso es difícil que me pilles tío habría otro que diría hostia que guay voy a cogerlo pam sabes yo he sido mal listo lo he cogido con la habilidad a ver si lo queréis leer pues aquí lo tenéis ¿vale? ponéis pausa lo leéis yo la verdad es que no soy muy... audios sí me molan mucho los audios me molan mucho pero texto tío uff que pereza no sé si me acuerdo de una época que los vídeos sí que es verdad que me ponía a leer todos los textos tío estoy ya seco tío ya la que podría ir usando ya que no me gusta ese arma porque no me gusta la verdad la podría ir usando de mientras tío ¿qué hay? puertas, ambiente selvático y ha abierto una puerta ah que es esa de ahí ocurre mira �member queVideo coge This trunk Preotic este es ¿dónde esto era? ¿dónde para Hay como sau la y la la ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Flipao! ¡Suscríbete! ¡Aúpa, eh! Pues en un momento me ha gastado todo, todas las cuchillas, tío ¡Buah, me lo paso siguiendo, chaval! Aquí habrá que venir luego Ahí habrá que ir luego, tío El miedo que me da El miedo que me da es que me saquen un traje o algo y no tenga el dinero, tío Que aparte seguro que ahora el traje que me van a dar vale 30.000, ¿sabes? Porque el primero varía 10.000, el segundo 20.000, pues el tercero 30.000, ¿sabes? No hay más ¿Sabes? Uno más uno Es lo que hay Bueno, esos botiquines hay que dejarlos ahí, porque esos botiquines... Miau El poder tener ahí guardadito unos botiquines Yo ya sabía lo que hacían, eh La verdad, me sabía que iban a explotar Os he puesto la cara que he puesto Pues imaginaos al final cuando salgan 400 de esos Mira, tengo uno detrás mía Pues imaginaos la situación, lo complicado que va a ser Buah, se viene boss, eh Entrando en gravedad cero Ah, bueno Un botiquín de tres, tú Un botiquín de tres, tú Un botiquín de tres, tú Tiennent siete, tú No hay más ¡Buen! Un botiquín de tres ¿En serio? Cuidado y me da Qué guapo Qué guapo tú Cómo me han reventado la cabeza, chaval Las muertes brutales, eh De Dead Space, tío Las putas muertes brutales De Dead Space, tío De Dead Space, tío ¿Dónde está? Mira La rata ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, todo esto Antes me habían dado un botiquín Grande, tío Y ahora que lo he perdido, ¿no? O está aquí No lo veo, tío Putada Putada porque ese botiquín me lo quería guardar, tío O sea no me puedo acercar a él entiendo ya me loco pero acabo de entender que no me puedo acercar a él porque la vida la tenía a tope básicamente básicamente la vida la tenía a tope entrando en gravedad me dan solo créditos tío antes me habían dado munición y me habían dado también y 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 a un puto toque y y ahora mismo no se por donde salir a y 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 la segunda porque porque con la vida que tengo tiene pinta que voy a tener que volver para atrás y volver a hacerlo porque de verdad crees que este pasillo va a ser tan amigable porque ya os digo que no vamos a ver vamos a ver y y oye se han comportado la verdad se han comportado bastante y se han comportado bastante y y y y todo esto que tío todas estas mejoras hay que pillarlas tío esas mejoras tarde o temprano hay que pillarlas y 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 no me suelta nada o ha salido proyectado por culpa de la y 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 se le está yendo la pinza y 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 su puta madre y 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 madre mía cuantos hay tú este es el séptimo ya alerta fallo de purificadores termodinámicos aléjese de los conductos de filtración y 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